Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda El Flaco. Bienvenidos a VIP Sin Censura. Esta es una nueva faceta que tenemos de nuestro proyecto Urbanos Sin Límites. Estos son videos análisis de todo lo que sucede con nuestros artistas y nuestras figuras públicas. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de lo que está sucediendo en el talento catracho, los artistas tirándose, muchos artistas desahogándose musicalmente. Para mucha gente, mucha gente ve esto como malo. Venimos de un país tercermundista y es normal de que no asimilen este tipo de cosas. Es normal de que vean esto como algo malo. Muchas de la gente que ven esto como negativo son la misma gente que apoyaron a Calle 13 cuando se tiró con Tempo, que están apoyando a Anuel, que se está tirando con Cosculluela, que apoyaron a muchos panameños que se tiraron entre sí, pero a nosotros los hondureños lo ven mal. Pero eso no es el punto. Quiero hablar de la tiradera de JCP. De lo que está pasando entre JCP y Big Nango. Se han tirado sus pullas en las redes sociales. Todo el mundo a la espera de las tiraderas de ellos dos. Y todavía no ha salido la tiradera. No hay tiradera de ninguno. JCP es un artista, un veterano de guerra. Un artista que tiene mucho tiempo en el juego. Es un artista que sabe manejar las tiraderas. Big Nango, no le puedo restar méritos a Big Nango. No lo puedo subestimar. Es un artista que hasta ahora no se sabe qué es lo que puede traernos en tiradera. Porque no ha hecho tiradera. JCP le tiró un bombazo y no respondió. A JCP, JCP le tiró y tampoco respondió. Pero analizando cada uno, las ventajas y las desventajas de los dos. Entre ellos dos, entre JCP y Big Nango. JCP viene del tiempo de los Ragamorfin Kila. Mucho más antes, pero lo conocemos más desde que salió con los Ragamorfin Kila. En ese tiempo, los Ragamorfin Kila estaban en competencia. Que el público sabía que estaban en competencia con los locos del gueto. Los locos del gueto. El cabecilla de los locos del gueto era Anthony B. Un veterano de guerra. Un artista que sabe manejar las tiraderas. JCP era el cabecilla de los Ragamorfin Kila. O sea, también sabe manejar las tiraderas. Lo que pasa es que en aquel tiempo solo eran pullas que se tiraban en las canciones. Precisamente por eso. Porque los dos saben manejar la tiradera. O sea, de que esto ya se sabe. En las tiraderas siempre están las guerras psicológicas. Que es la primera etapa de una tiradera. Y los artistas que saben de tiradera. Comprenden bien eso y manejan bien eso. Eso está pasando actualmente. Ellos no se han tirado porque están con la guerra psicológica. A ver quién gana la guerra psicológica. A qué le dice yo te voy a hacer esto. Te voy a matar. Mi ventaja es esto. Y a qué le responde mi ventaja es esta también. Entonces. Para ver quién flaquea más. Quién flaquea primero. Y ahí ya va perdiendo. Ya es un punto al favor del su oponente. JCP. Vignango le dijo a JCP. Pide que si le tiraba. Iba a acabar con su carrera. Lo iba a eliminar del mapa musical. JCP le responde. Que le daba cinco días para que tire. Si analizamos bien. Los dos se dicen. Tírame. Ninguno dice. Te voy a tirar. ¿Por qué? El que tira. El que tira primero. Tiene más. Tiene desventaja. Porque si JCP le tira a Vignango. Vignango puede escuchar la canción de JCP. Sacar sus conclusiones. Y tratar de hacer una canción. A un nivel mucho más alto que el que le haga JCP. Lo mismo JCP si Vignango le tira. Entonces quizás por eso es que. Está un poco difícil que estos dos artistas. Se tiren. Está muy difícil que ellos dos se tiren. Porque los dos tienen mucho que perder. Y como les digo. Ellos. Están con esa guerra psicológica todavía. Y está muy difícil. Está muy difícil por lo mismo. Porque el que tira. Tiene más posibilidad de perder. Si no tira una tiradera. Otro nivel. No podemos. Tampoco podemos juzgar el primer round. La primera tiradera que hagan. Y que respondan. No podemos juzgarlo. Nadie ganó. No podemos decir ganó. Que ya está definido. Es en el segundo round. Es que nos damos cuenta. Quien es el que realmente. Superó. O va superando. Y el tercero. Ya es el mat. Ya se mató. Ya ya. Ya no puede haber un perdedor. Ya no puede haber un empate. En un tercer round. Es difícil que haya un empate. Lo cual es que estos dos artistas. Quizás. Solo revolvieron el avispero. Y al final no se tiran. Por otro lado. Se están tirando fuerte. Muchos otros artistas. Hay un artista que se llama Lirical H.N. Está también César. Está también. El Chevo hizo su tiradera. Había otro muchacho por ahí. Bueno. Varios muchachos que se están tirando. Y la gente está a la espera de la tiradera de Yankee 212. Yankee 212. Un artista que ha demostrado. Ha demostrado. De lo que es capaz. Y de lo que tiene. En cuestión de tiradera. Le ha hecho tiradera a un sinfín de artistas. O sea que experiencia ya tiene. Y puede sorprendernos con algo fuerte. ¿Entiendes? Ya le tiraron a Yankee. El muchacho Lirical le tiró una buena canción. Lirical H.N. Le tiró una canción que. Le dijo. Le mandó algunos pequeños punchlines ahí. Interesantes. Pero. Yo creo de que. Para tirarle a un artista de la talla de Yankee 212. En cuanto a tiradera. No podemos decir que lo va a matar. Musicalmente hablando. Que lo va a matar. Con un pedacito de canción. Con un verso. Falta la respuesta de Yankee 212. Actualmente lo que podemos. Lo que escuchamos simplemente es un verso. Y si querés tirarle a Yankee fuerte. Tienes que hacerle una canción completa. ¿Me entiendes? O sea. Porque el muchacho no se enfoco en Yankees. O esa canción a mi criterio. No vale. Porque se enfoco en muchos artistas. Entonces no está mala. No le quito sus méritos. El chamaco está bien. Bueno. El artista está bien. Pero no podemos. Por esa canción. Juzgar. Y sacar una conclusión. Y decir. Mató a Yankee. Porque no. Hay que ver. Que es lo que pasa. Más adelante. ¿Quién va ganando en esta tiradera? El público. El público es quien va ganando porque se está entreteniendo. Está gozando. Los tenemos hablando del talento catracho. Eso es lo que buscamos. Que el público se mantenga hablando de nuestros artistas. Y no de artistas internacionales. Los medios de comunicación están prestando la atención a estas tiraderas que están dando. Lo positivo de esto es que los artistas hasta ahora están tomando eso simplemente musical. Aquí nadie está tomando esto personal. Y si analizamos nos estamos respetando. Nos estamos. ¿Me entienden? Esto simplemente es musical. Y yo estoy seguro que después de que esto pase. Los artistas vamos a seguir igual. Van a seguir tranquilos. Cada quien por su lado. Y seguir haciendo música. Los artistas. La gente está enfocada en los artistas. Y eso hace que los artistas se inspiren. Porque el artista depende del aplauso. Y del apoyo. Y de la atención. Del público. Yo puedo estar seguro. Y podemos estar seguro todos. De que después de estas tiraderas. Si la gente sigue apoyando. Así como apoyan las tiraderas. Los artistas van a hacer canciones buenas. Van a seguir haciendo canciones. Canciones que pueden trascender. Por otro lado mi gente. Los invitamos también. A que asistan al concierto de Menor Menor. El concierto de Menor Menor. Es un concierto de que. En el siguiente video hablaré un poco más de esto. 15 de septiembre. Menor Menor estará en el gimnasio Simón Ascona. Pueden ir y apoyar lo nuestro. Apoyar nuestro artista. Esto es VIP sin censura. Suscríbanse a nuestro canal. Para que sigamos creciendo. Porque creciendo nosotros. Ustedes se mantienen más informados. Boom.